así es compañeros de canal 6 pasiones del credia desde el bello puerto de la ceiba es un que tiene coi proden en apoyo a la niñez tengo amigada rosa aquí no titular de la institución y ella nos va a dar información con respecto a los temas que se están tratando este día muy buenas tardes abogada buenas tardes el día de hoy tenemos un proceso formativo sociopolítico en prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia en este día tenemos la participación de varios actores claves como ser funcionarios públicos organizaciones de sociedad civil defensores de derechos humanos porque para nosotros es fundamental la participación de ellos y que conozcan la importancia de este proyecto que es apoyando a la respuesta en prevención de la violencia de las niñas y adolescencia este proyecto realmente ha sido financiado por usaid y urc para promover y garantizar la unificación de los consejos de garantía municipal de la niñez y adolescencia es fundamental también que el tema de prevención para nosotros es crucial en estas dos poblaciones ya mencionadas se ha buscado de diferentes maneras abogada apoyar a la niñez pero muchas veces nosotros los padres no socializamos no queremos o no queremos que se puede hacer para que los padres tomemos conciencia es una pregunta muy interesante porque casualmente estamos trabajando con una metodología estratégica que se denomina estrategia inspira o metodología inspire que esta estrategia tiene siete pilares fundamentales que la participación de los padres y madres es fundamental para nosotros y que implica que las organizaciones puedan realizar actividades que inclusive hablar con los padres y madres de familia para que ellos se puedan involucrar en este proceso tan importante en prevención de la niñez de la violencia hacia la niñez y adolescencia en el municipio los maestros los maestros también forman parte de este proceso formativo porque sabemos que los sectores educativos en donde más predomina la violencia y creemos que que este esta metodología puede erradicar de manera significativa la violencia vamos a hacer nada más en el municipio de la ceiba vamos a tocar puntos torales como balfate como arizona como esparta algunos puntos largos en tela o solo la ceiba yo estoy asignada únicamente el municipio de la ceiba en esta ocasión hemos sido por decirlo así asignadas en otros municipios mis compañeras hay una de choloma otra de san pedro sula para trabajar de manera significativa en este proyecto tan importante pero si alguien tiene algún tipo de problema en motiapa por ejemplo se puede abocar a ustedes y le dan solución las personas que tengan esa problemática pueden acudir a las organizaciones especialmente aquellas que conforman el consejo municipal de garantías para que puedan resolverle esa situación se mencionaba desde lo que es la población garífuna la población garífuna recordemos que está la organización de desarrollo comunitario que es o de que trabajan específicamente en esa población y se está formando a los jóvenes en eso y en esta ocasión tenemos la participación de dos personas de oeco que están en este proceso formativo para poder replicarlo muchas gracias abogada bueno esto es la información que tenemos desde las instalaciones del credia es internacional desde la ceiba andura les informó héctor gentes